¿Qué es la educación? Así que desde Viedma, también trayendo la posibilidad de poder discutir un poco acerca de educación. ¿Qué se hace en un pre-foro? ¿Se discute un documento? ¿Alguien lee algo? ¿O alguien va y comparte algo? Es muy buena la pregunta. Porque cuando uno se piensa en un foro, por lo menos el acercamiento que se ha desarrollado en estos ocho años es poder pensar distintos ejes de intervención que posibiliten un trabajo más lúdico y más dinámico. Por lo menos esa fue la intención con la cual estuvimos construyéndolo día a día durante todo el mes de julio y agosto. Se basaría básicamente en los movimientos estudiantiles. Fue como el tema principal que elegimos para debatirlo entre todos y todas. Saber qué opinión tenemos acá de los movimientos estudiantiles, principalmente en la comarca. Sí, sobre todo porque va a haber una cantidad de talleres que se van a poder presentar, no solamente estudiantiles, sino que va a haber también los trabajos en barrios, las formas de cooperativa que se van utilizando. Y distintos personajes que nos van a estar acompañando, como Claudio Katz. Va a estar también la revista Barcelona y Eameo, que es la página también de Facebook, que tiene una gran connotación hoy en día dentro de nuestras redes sociales. Y entre otras cosas también vamos a tener un pequeño buffet a precios bastante populares. Preforo, 5 y media, en el Salón de la Unter, acá en Boulevard 966, en Boulevard Itusengó.